Si la vida fuera estable todo el tiempo La vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Si mañana muero y dejo centavos no va el alma al cielo porque ando estrenando Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebidas y bailando Por el mundo pelea si dejo una herencia si entierro tesoro no lo gozo yo Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios Se aleja la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quien es Se aleja la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuelto gusano y acá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano y acá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano y acá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano y acá están peleando lo que yo dejé